En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, venimos meditando en este cenáculo sobre el conocimiento profundo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Con el fin de saber cómo repararlo, pues sólo conociendo su pasión en todas sus dimensiones internas y externas, conoceremos cómo repararlo. Sin embargo, hermanos, la pasión de nuestro Señor es una parte de Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo le explica a la sierva de Dios quién es su alma preferida, le dice que el alma preferida es aquella a la cual le han manifestado los prodigios, la potencia de su santísimo querer. Pues, como Él dice, hermanos, todas las demás cosas son parte de Él. En cambio, le dice a la sierva que su voluntad es el centro y la vida. La rectora de todo. Así que, como Él nos dice, hermanos, su voluntad ha dirigido su propia pasión. Ha dado vida a su corazón. Ha sublimado la cruz. Su voluntad abarca y comprende todo. Aferra a todo y da afecto a todo. Así que, como nuestro Señor le dice a la sierva, su voluntad es más que todo. Por tanto, hermanos, a quien ha hablado Él de su querer, ese alma ha sido la más preferida de todos y sobre todo. Dice nuestro Señor a la sierva que para quien obra en la divina voluntad es Jesús quien dispone las intenciones. Estaba la sierva pensando cómo sería mejor ofrecer sus acciones, sus oraciones, sus reparaciones, sus adoraciones. y nuestro Señor le recuerda que quien está en su voluntad y hace sus cosas porque Él las quiere, no es necesario que disponga sus intenciones. pues estando en su voluntad conforme obra, conforme reza, conforme sufre, así nuestro Señor mismo las dispone como más le place. le place la reparación las toma como reparación. Le place por amor las toma como amor porque como Él le dice a la sierva siendo yo el dueño hago con ellas lo que quiero no así con quien no está en su voluntad porque son ellos quienes disponen de sus intenciones y es nuestro Señor quien queda a voluntad de ellos por tanto hermanos nuestro Señor pone de manifiesto que la mejor reparación es vivir en su divina voluntad esto es dar vida en nuestros actos a su divina voluntad es por tanto hermanos necesario que comencemos por conocer en realidad que es la voluntad de Dios y como se vive en ella a lo largo de distintas catequesis vamos a abordar esta parte medular del conocimiento de Dios hermanos hemos conocido una parte que es que es la redención a través de la meditación de la pasión es preciso hermanos ahora dar en contexto el núcleo el conocimiento de lo que realmente es la voluntad de Dios esa voluntad divina esa voluntad que perdimos a través del padre Adán cuando dio paso a su libertad utilizando la voluntad humana pecando lo que impidió al creador seguir unido con su voluntad divina a la criatura por tanto hermanos vamos a dar comienzo al conocimiento ya en el libro de Génesis hermanos por fin dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra en el principio Dios crea al hombre Adán a imagen y semejanza de la humanidad pensada para al hijo el cual es la razón de toda la creación nuestro señor jesucristo tanto material como espiritual dotándolo de todas las características y prerrogativas necesarias para ponerlo a la altura de su misma naturaleza humana y divina la la llamada unión hipostática hermanos la vida del hombre es trina al igual que trino es Dios contiene una vida material muy muy semejante a la vida de los animales y de la cual participamos tenemos en nosotros los mismos elementos las mismas funciones unido a ello hermanos fuimos dotados con una vida espiritual que se materializa en el alma la cual hermanos fue infundida en nosotros en el momento de nuestra concepción y representada en la creación del hombre al decir que Dios lo insufló su aliento así nos lo expone el libro de Génesis este alma hermanos no es parte de Dios no es que nos haya puesto algo de él no si así fuera sería imposible que este alma se condenara y ese artículo de fe que el alma es capaz de condenación junto con el cuerpo por tanto hermanos el alma es una parte espiritual no es parte divina esta vida material y espiritual unidas trabajando para el bien son capaces de recibir el bien querido por Dios su misma vida divina y para hacerla crecer tenemos nosotros como don la divina voluntad para hacer crecer esta vida divina en proporción a la estatura de nuestro alma y llegar así a la participación que Dios quiso para nosotros para todos y cada uno de nosotros es a través de la gracia hermanos donde se siembra el germen divino que después hemos de ir haciendo crecer a la divinidad en nosotros por tanto hermanos hemos de tener presente en nuestra mente a nuestro Señor Jesucristo cuando pensemos en el hombre el verdadero hombre hermanos es él y solo seremos hombres cuando lleguemos a semejarnos a él que es nuestro modelo el llamado hombre caído hermanos dejó de ser hombre por eso se nos dice que debemos imitar al verdadero hombre a nuestro Señor Jesucristo que es el único que dispone de la totalidad de las características del verdadero hombre pensado por Dios por tanto hermanos si hemos de imitar al verdadero hombre debemos comenzar por conocer a nuestro Señor esta misma explicación hermanos de quien es Jesús nos lo da a conocer el apóstol San Marcos cuando explica que al partir con sus discípulos por las aldeas cercanas necesaria de Filipo en el camino les hizo esta pregunta quien dicen los hombres que soy yo unos dijeron que Juan el Bautista otros que Elías y otros pues lo compararon con algunos profetas nuestro Señor Jesucristo le responde y preguntándole a Pedro le dice y tú quien crees que soy yo Pedro respondió por todos diciéndolo tú eres el Cristo este modelo perfecto de hombre creado por Dios en su Hijo la segunda persona de la Santísima Trinidad con esa doble naturaleza divina divina y humana ha tenido en el transcurso de la historia tres seres junto con él el incluido siguiendo este modelo el primero nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a los planes de Dios a él se suma la humanidad de nuestra Santísima Madre la Virgen María a quien se le aplican los méritos anticipados de su hijo pues ella como miembro de la familia humana era heredera de la mancha original y debido a estos méritos de la maternidad del Redentor su vida fue toda de voluntad divina desde el primer instante de su concepción fue plasmada enfermorizada y puesta en su luz la cual purificó con su potencia su germen humano y quedó concebida sin mancha original y la tercera criatura hermanos dotada de la naturaleza divina y de la vida divina fue Adán fue puesto por Dios como cabeza de la misión humana dotado de todas las prerrogativas necesarias a un ser creado para ser imagen y semejanza del verbo encarnado como le dice nuestro señor jesucristo a las siervas de Dios y sapi carreta la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura poníamos en ella vida divina y voluntad divina vida humana y voluntad humana la vida humana debía servir a la trinidad de habitación ya no nos recuerda a san pablo somos templos del espíritu santo y continúa diciéndole nuestro señor a la sierva que las dos voluntades fundidas la humana y la divina juntas debían hacer vida en común de acuerdo más bien hermanos la voluntad humana debía someterse a la voluntad divina para formar sus actos y la voluntad divina debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y uniformada en la divina voluntad fue entonces nuestro padre Adán quien al hacer uso de su libertad mirando a la carne al mundo impidió la unidad de la criatura con el creador y desde entonces esa ruptura es nuestra herencia hermanos herencia que el padre celestial quiere que recuperemos porque esa fue la finalidad para la que fuimos creados en el hijo en nuestro señor jesucristo como iremos viendo en las próximas catequesis gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del no CC por Antarctica Films Argentina